Cortisol, el número 11. Se trata de Cortisol, el número 11. Caballo que, según los panameños, el que cierra fuerte entró y aquí está. Finalmente la salida del Clásico Internacional del Caribe. Y Cherokee Pepper arrancó en la última posición. En los primeros 150 metros de carrera. A la parte de afuera, Wild Dancer está dominando por casi un cuerpo para el segundo. Se está colocando By the Book. En el tercero adentro está Barrabás. En la primera curva está dominando Wild Dancer por cuerpo y medio para el segundo. By the Book al pescuezo. En el tercero adentro está el ejemplar Barrabás. Cuarto, se está colocando amuleto en el quinto lugar. Lo tiene adentro el ejemplar Coty. Cuando entran en la recta lejana, faltan 1200 metros y sigue dominando. Wild Dancer por solamente medio cuerpo. By the Book. Le ataca a la parte de afuera en el segundo, en el tercero. Están luchando adentro Barrabás. Y también afuera amuleto en el quinto lugar a unos cinco cuerpos. Están luchando adentro Coty. Y a la parte de afuera el ejemplar Cortison. Cuando faltan ahora casi 800 metros para el final. Pierde terreno Wild Dancer. Solamente cabeza By the Book. Ataca a la parte de afuera en el tercero. Está amuleto colándose en el cuarto. Está adelantando Coty. Cuando ahora faltan aproximadamente 600 metros para el final. Lucha grande por la delantera. A amuleto al centro. Está pasando la delantera. By the Book. Ataca a la parte de afuera en el segundo, en el tercero. Busca espacio. A la parte de adentro el ejemplar Coty. Aquí faltando ahora 350 metros para el final. By the Book. Lucha a la delantera. Ahora Coty lo está dominando. Cuando faltan 200 metros para el final. Lucha tremenda. Bien a la parte de afuera Cortison. Viene con paso violento. Cortison está dominando. Aquí en los últimos 75, Cortison. De Panamá. Se despega con tres cuartos y medio. Ganó Panamá el clásico del Caribe con Cortison. Llegó segundo, Gotti tercero. En la tercera posición está Amuleto. Con By the Book, amigos. El resto atrás, lamentablemente, con Cherokee Pepper. Que arrancó último y nunca estuvo en competencia. Partió mal y nunca se vio el ejemplar Cherokee Pepper. Así que el 32º clásico internacional del Caribe. Lo gana Panamá con este caballo. Cortison que vino desde bien lejos para conseguir el triunfo aquí. Repito, en el clásico internacional del Caribe. Muy bien. Anyways. Gracias. performance. Gracias. 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 Gracias.